En ti ya no es lo mismo como el amor de ayer De lo tuyo conmigo no puedo comprender Quiero saber con qué fin aborrece mi amor Y tú bien sabes que en mí no existe otro amor Oye tú, no puedes olvidarme, no Porque no hay quien te quiera como yo Nadie más sabe lo de los dos Y por qué ahora quieres matar ese amor Ese amor, amor, amor Leonel DJ En ti ya no es lo mismo como el amor de ayer De lo tuyo conmigo no puedo comprender Quiero saber con qué fin aborres mi amor Y tú bien sabes que en mí no existe otro amor Oye tú, no puedes olvidarme no Porque no hay quien te quiera como yo Nadie más sabe lo de los dos Y por qué ahora quieres matar ese amor Ese amor, ese amor, ese amor Amor, amor Música Música